Hola que tal, bienvenido a un nuevo video de Portal DJ En este te enseñaremos a eliminar el historial de canciones usadas en Serato DJ Ingresa a la pestaña History o Historial Y presiona en el botón Clear De esta manera se desmarcarán todas las canciones en azul No olvides visitar nuestra página web oficial pdj.cl Podrás encontrar noticias e información relacionada al mundo DJ Recuerda, suscríbete, dale like y comparte, así nos ayudas mucho Nos vemos en un próximo video tutorial Esto es Portal DJ TV